hoy a pedido de nadie la liga de la justicia el corte de Zack Snyder todo comienza con las amazonas esperando a que se abra una de las cajas madres para pelear que es una caja madre te preguntarás resulta que hace muchos años había tres cajas madres que si las unes forman una unidad al tener esto tienes el poder enorme como para destruir o crear el malo aquí es dark side un tipo que busca la ecuación de la antigua para controlar la vida misma pero en la tierra lo esperaban las amazonas la gente de atlantis y los demás dioses junto a los humanos y los linternas verdes si aquí pelean todos contra todos y hacen cagar a dark side y le meten una flor de cagada entre todos y apuntar a la cabeza y dark side se va las cajas se quedan en la tierra una se la llevan la gente de atlantis la otra se lo llevan los humanos y la otra se la llevan las amazonas que estamos viendo ahora ahora si se abre la caja y aquí aparece un sirviente de dark side llamado steppenwolf este pelea con las amazonas consigue la caja y una de las amazonas manda una señal para que wonder woman la vea diana lo ve y de paso ve la profecía de que dark side iba a volver mientras tanto batman trata de formar la liga de la justicia se encuentra con aquaman pero este le dice chupame un huevo y se va después diana busca a cyborg y este le dice pero anda a cagar y se va eso significa que no pediremos pizza pero después batman se encuentra con flash y este le dice ee chupa a no no este le dice que si bueno perro de una le dice flash si ahora si tenemos a batman wonder woman y flash estos se juntan con el comisionado gordon que le dice que hubo un avistamiento de criaturas en la ciudad que resultan ser para demonios de dark side que andan buscando las cajas gordon les dice donde estaban y en eso aparece cyborg y ahora sí todos se van es aquí donde pelean contra los para demonios y steppenwolf y al final se inunda todo pero aparece aquaman para ayudarlos después el padre de cyborg se lleva una de las cajas y ahora el plan de la liga de la justicia es revivir a superman así que ahora deben despertar una caja madre generando electricidad con la velocidad de flash flash hace esto y la caja trae a la vida superman este despierta y se va así que ahora todos van tras él pero superman no entiende nada y la que lo calma es lois lane quien justo justo estaba ahí así que se van pero después de esto aparece steppenwolf de nuevo a hinchar las pelotas con la última caja y se la lleva pero el padre de cyborg se sacrifica para lograr marcarla para que la liga pueda encontrarla mientras tanto superman se acuerde quién es y también ve a su madre y ahora sí la liga crea un plan para recuperar la caja ahora se ponen a pelear contra todos y en eso aparece superman con traje negro que haga palos steppenwolf mientras que cyborg intenta fusionarse con las cajas para detenerlas pero necesita que flash corra muy muy rápido para generar la energía suficiente pero en eso un parademonio le dispara y justo aparece el portal donde estaba dark side y justo la última caja ya no puede detenerse pero flash ve esto y decide romper la barrera de velocidad para ir muy muy rápido tal punto de que logra retroceder en tiempo instantes antes de que todo esto pase logra tocar a cyborg con la energía y éste se mete en las cajas y junto con superman consiguen separar las cajas y ahora sí entre todos consiguen matar steppenwolf éste pasa por el portal y llega hasta dark side y todos los héroes lo miran con cara de chupala dark side y aquí hay un cameo mío en esta parte que facha que tengo la puta madre al final los héroes posan mientras que dark side jure que va a volver a buscar la ecuación de antivida en la tierra finalmente en las escenas post créditos vemos a lex luthor que escapó de la cárcel hablando con deathstroke aquí éste le dice que batman es bruce wayne y parece que algo planean también vemos una premonición de un futuro apocalíptico donde todos murieron y quedaron algunos héroes y villanos sobrevivientes que se unieron porque superman se volvió malo luego de la muerte de lois lane pero todo resulta ser un sueño de bruce y aquí es donde aparece el detective marciano que le dice a bruce que dark side va a volver dado que la ecuación antivida está en algún lado del planeta y que deben encontrarla antes de que él lo haga y al final se va y le dice que estarán en contacto fin mira más resúmenes de películas aquí comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo ahora sí hasta la vista y terminó la película esto se acabó